¡Baila! ¡Guacas! 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 Yo soy guacaino, por algo, somos un hombre bien amigo mío, Con mi sombrero, a la pedrada, y poncho al hombro, que es mi juguete. Ella es Julia Rodríguez. Espectacular. ¡Qué marcula! ¡Qué lindo! ¡Producto peruano! ¡Jula! ¡Qué maravilla! ¡Vamos! 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 ¡Estamos gigantes! ¡Estamos gigantes! ¡Corte! ¡Ah, mi vida! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Hala, Anita! ¡Ah, mi vida! ¡Ah! ¡Ah, me voy! ¡Ah, me voy! ¡Ah! ¡Se le va, se le va, se le va! ¡Se le va! ¡Brillante! ¡Se le escapó, se le escapó! ¡No! ¡Se la está cogepeando! ¡No, se fue para arriba! ¡Por favor! ¡No! ¡Ya se lo brille! ¡Se le va! ¡No, no! ¡A la flor! ¡Ah, bueno! ¡No, no! ¡Espectacular! ¡Qué buena! ¡Espectacular! Dios mío, está bien, está bien, póngase de pie. ¿Qué tal la intensidad? Un fuerte aplauso también para los que han participado en la coreografía. ¡Qué bonito, Tula! La verdad, de quitarse el sombrero, Cristian, impresionante. Queremos aprovechar para agradecer a Real Sociedad de Inques. Esta de convocatoria todo agosto y martes, de jueves de 7.30 de la EPM a 10.30 de la noche, en el módulo Pedro Wilka, en el Puente Nuevo, en el Agustino. Gracias, Foreman, también, obviamente. Dime, Cristian. Bueno, agradecer nada más porque los ensayos han sido de madrugada, los chicos siempre dispuestos, madrugada, madrugada, ensayando la paciencia. Hacer esto en tres días, dos días, es imposible, pero con su cariño, muchas gracias. De verdad, los máximos son. ¿Cómo lo ha disfrutado, Tula? A ver, vamos a escuchar que tiene que decir el curado. Mari Carmen, Américo. Tula, Cristian, qué buen equipo hacen. Han graficado perfectamente el cortejo. Qué hermosa nuestra música, muy creativa, divertida, dinámica, extraordinarios. Gracias. Muy bien. Américo, cortito, por favor. Sí, solo quiero agradecerles que me permitan desde esta tribuna disfrutar de tan linda presentación, de tan linda expresión. Me emocioné, me embriagueé, me metí en la fiesta. Maravilloso todo, el colorido, la gracia. Gracias, Américo, impresionante. A Belén. Qué rico zapateo, chicos, lo han dejado todo. Cristian, estás agotadísimo. Me gusta, eso se trata, de venir y dejarlo todo, todito en la pista. Me gusta el factor sorpresa. A mí me dijeron, deja la flor, no la toques, que Cristian la viene a buscar. No entendía nadie, cuando se cayó lo jalé, dije, no. Creatividad también. Me gusta el factor sorpresa en la coreografía. Felicitación. Muy bien, Alfredo. Guaylas antiguo igual es moderno. Ustedes han hecho una representación maravillosa del guaylas moderno, que es esta celebración de la fiesta. Y además, esto es la muestra del esfuerzo. Ayer nos hemos quedado entrenando acá hasta muy tarde en la noche. Yo me fui después de la medianoche y bajo la lluvia, Cristian, sin poder respirar afuera, ensayando hasta tardísimo. Esto es un premio a su trabajo.